¡Ajaba! Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todas, porque veo que solamente somos mujeres, así que saludo a todas las mujeres que están interesadas en saber un poquito sobre los códigos dorados de la prosperidad. ¡Ay, mira! Algunas las conozco, otras no. Espera, aquí hay más entrando. Me encanta veros a todas tan bonitas, radiantes. A ver, ya vamos uniéndonos. Hola, Eva. Hola, Esther, preciosa. Veo a mi Sara italiana. Creo que Francesca está por aquí también, que la ha visto. Está rosa. Está paloma. La amante de la astrología. Ángeles Delia. Vale, perfecto. Bárbara. Hola, Caterina, ¿cómo estás? Bien, pues antes de... Vamos a abrir el espacio con un poquito de respiración, porque vamos a hablar un ratito sobre estos códigos dorados. Y solamente vamos a... Hola, Luisa, desde Chile. ¡Qué bien, Caterina! Vamos a poner las manos, la mano... Hola, Chiara, derecha en el corazón y la mano izquierda en el útero, encima de nuestro útero. Y solamente para unificarnos a través de la respiración, vamos a respirar juntas. Inhalamos. Inhalamos. Vamos a inhalar luz dorada y exhalar. Vamos a llevar esta luz a nuestro corazón. Inhalamos. Inhalamos la luz dorada. Exhalar. Llevamos toda esta luz a nuestro corazón. Y vamos a visualizarnos a todas aquí reunidas en este encuentro, en un gran círculo, en un gran círculo, con una luz dorada, unificámonos a todas. Preparadas para abrirnos a estos códigos dorados, para abrirnos a una nueva realidad, un nuevo mundo, una nueva energía, una nueva forma de pensar y de ser. Inhalamos. Una vez más, inhalamos. Inhalamos luz dorada y al exhalar vamos a llevar la luz dorada a cada parte de nuestro cuerpo, sintiendo cómo esta luz nos va nutriendo y despertando. No a archive. No a estad answers. Ain't no calor, en yo. No, no. Otá vez más, inhalamos. No, no. Es nära. Y muy lentamente vamos a abrir los ojos. Y bienvenidas de nuevo. Ay, qué bonito tomar un momento para respirar, ¿verdad? Y conectarnos con la respiración que es tan importante. Bienvenidas a todas. Me encanta teneros aquí en este encuentro. Y escribir en el chat desde dónde estáis para saber un poquito. Yo sé que estamos aquí en Italia, en Chile, algunas en Estados Unidos, México, Madrid. Escribir de dónde venís cada una, dónde estáis viviendo. De Barcelona, hola Laura. Galicia, Barcelona, Buenos Aires, Chile, Colombia, España, Valladolid, Sevilla, Perú, México, Barcelona, Córdoba, Portugal, Barcelona, Austria, Barcelona, Santiago, Valencia, México, México, Colombia, Canadá, Huelva, Bolivia, San Antonio, Coruña, Italia, Portugal, Coruña. Qué bonito, ¿eh? O sea que internacional total, ¿verdad? Me encanta. Bueno, pues vamos, este es un encuentro muy especial, ¿vale? Es muy especial porque voy a hablar, vamos a hablar Lelena y yo, ¿vale? Yo voy a empezar hablando un poquito sobre los códigos dorados de la prosperidad, de lo importante que es entender esta nueva energía y después va a estar hablando Lelena, que es una experta en este tema y experta en marketing, experta en el mundo de los negocios, pero desde otra, desde otra visión y desde, y sobre todo esta visión de lo nuevo. Bueno, pues muchas me conocéis aquí, creo que todas me conocéis y no, si no, bueno, soy Ana y soy la creadora y la fundadora de la Escuela de Misterios de María Magdalena y desde allí, pues trabajamos con la vibración y linaje de María Magdalena desde el sacerdocio y también las artes místicas solísticas en todo su abanico, desde la danza sagrada, la astrología, la prosperidad sagrada, los aceites y más cosas. Creo que necesitaría mucho tiempo para hablar de todo lo que hacemos, así que, pero bueno, eso forma también parte de los códigos dorados. Así que, lo primero que quiero empezar es hablar de la era en la que estamos, ¿no? Estamos en la era del acuario, ya hemos entrado en la era del acuario, hemos salido de la era de Piscis, esto no es la sombra de Piscis que estamos viviendo ahora, como muchos y muchas podemos pensar, esto es acuario, es la sombra de acuario. La sombra de acuario, si no cogemos la energía de Piscis y la metemos ahora en acuario, así que estamos pasando por una transición, una especie de canal vaginal hacia el acuario en luz, pero ahora, como aún no hemos purificado los códigos del área de Piscis, pues estamos despertando los extremismos de acuario, que la rebelión, la separación total y el querer, de alguna manera, unificarnos y buscar una igualdad, pero comprendiendo que no somos iguales, cada ser humano es único, cada ser humano tiene algo especial para traer al mundo. Así que, entendiendo esa unificación entre el individuo, el ser y la comunidad. Así que, voy a empezar por allí, para que entendamos lo que es la era del acuario. Esta energía es completamente diferente, estamos entrando en el mundo energético y no tiene nada que ver con el mundo como lo conocemos. Lo que estamos viviendo ahora, nunca lo hemos vivido, ¿a qué no? Aparte de la conjunción de Júpiter, Saturno y Plutón en enero, en Capricornio, la última vez que sucedió eso fue hace 500 años. O sea, que estamos viviendo algo muy fuerte y estamos sintiendo la base... No hay, es que no hay una base ahora, ¿vale? La base se ha tambaleado y justo hoy publiqué un vídeo sobre esta luna nueva en Libra que viene y estamos sostenidas y sostenidos por la gracia divina. O sea, estamos intentando buscar nuestra base en el interno y a nivel energético, ¿vale? Porque esa era es energía y hay que entender cómo funciona la energía. Así que, en la era del acuario, la manera de generar recursos y la manera de vivir del destino, del propósito o lo que queramos llamarlo, de nuestra creación, porque siento que el propósito en la vida es ser nosotras mismas, no ser el alma manifestada en un cuerpo, pero lo que estemos trayendo al mundo en cada momento, porque eso es crear, tanto los trabajos que queremos conseguir, los proyectos que queremos crear y los recursos que queremos generar. Ya no existe eso que conocemos. Esa estabilidad, lo que llamábamos estabilidad ficticia, ya no existe. La estabilidad está dentro de nosotras. Y desde allí es donde podemos empezar a entender cómo se generan los recursos en la era del acuario. De hecho, es una era en que todo el mundo va a tener recursos. Espero que lo podamos vivir nosotras. O sea, va a haber un momento en que vamos a tener una máquina o una aplicación para diseñar hasta nuestra propia ropa. O sea, va a ser así de fuerte porque no podemos evitar entrar en esa era tecnológica porque ya estamos aquí. Con lo cual, muchas veces pensamos, ¡Wow! Pero es que si hay aplicaciones y robots y sistemas para crear todo esto, ¿qué vamos a hacer nosotras y nosotros? Ser, es lo que vamos a hacer. Vamos a conectar, vamos a estar, vamos a amar, vamos a tener relaciones, vamos a tener tiempo para hacer cosas. Así que hay que entender eso para entender el momento en el que estamos, que es el cambio, es la transición total. Yo ya conozco a muchas personas que están empezando a generar más recursos sin haberse planteado porque están a lo mejor presentando nuevas creaciones, a lo mejor están trabajando online, que muchas de vosotras seguro que estáis trabajando online o teletrabajando desde vuestras empresas en casa. El mundo de la energía es más rápido, no es como el mundo físico, con lo cual todo lo que se haga a través del mundo tecnológico va a generar más recursos. Lo va a hacer, o sea, no, o sea, las tiendas online, durante la pandemia, crecimiento brutal de Amazon, crecimiento brutal de muchas empresas. ¿Por qué? Porque estamos entrando en el mundo energético. Así que eso ya implica una nueva manera de pensar, una nueva manera de trabajar. Independientemente si trabajamos para alguien, en empresas, o si queremos traer nuestras creaciones al mundo. Así que los códigos dorados están muy relacionados con esa presencia acuariana. Esta presencia acuariana que es energía, el dorado que es la diosa, es el divino femenino, porque lo es, el dorado que simboliza la vibración alta en cuanto a joyería y otras cosas muy bonitas, porque Liliana nos va a hablar de estos códigos dorados, porque ella tiene una creación muy bonita que está compartiendo con el mundo ahora, así que estoy súper entusiasmada. Me encanta ver a mujeres emprendedoras, así que me pongo muy contenta cuando veo a personas trayendo proyectos a este mundo. Y el dorado tiene que ver con también nuestra conexión con el cielo, con los seres de luz. Hecho un poquito para atrás. Cuando lleguemos a ese mundo en que todo va a ser fácil, porque habrá algo, habrá personas que hayan conectado con su poder creativo tan fuerte, ah mira, esta es una creación para ti, para facilitarte la vida. Esta es una creación que necesitas para facilitarte la vida. Y eso que implica más tiempo. Más tiempo. Una mejor relación con el tiempo, con lo cual una mejor relación para estar con nosotras mismas y para comulgar con la divinidad. Que eso también es esa energía dorada, es la luz dorada. Y desde esa luz dorada, volver a reconectar con el contrato del alma. Que es realmente lo que cada una de nosotras hemos, y nosotros, y hay Shivas, que no sé si hay Shivas aquí escuchando esto, hemos venido a hacer. Así que, yo solamente voy a hablar de dos cosas muy importantes, los códigos dorados. Y después paso el mando a la experta, que es Liliana, que me encanta estar con ella aquí. Una de las cosas muy importantes que hay que entender en esta era y con estos códigos dorados es la importancia de cultivar nuestra energía. Eso es number one. Eso es lo fundamental en los códigos dorados. Porque toda esa energía en este mundo ya no existe el velo. Ese velo que nos ponemos, esa máscara en la que nos ponemos, ya es que podemos ver a través de esta máscara. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo energético. Lo podemos sentir rápidamente. Así que cuando cultivamos nuestra energía, nuestro cuerpo energético, nos sentimos muy fuertes a la hora de crear, a la hora de expandirnos, y a la hora de seducir o magnetizar, a la hora de atraer. O sea, no importa, y yo sé que hay muchas emprendedoras aquí, porque os conozco, no importa la página web que tengas, que puede ser la mejor del mundo, no importa las redes sociales que estés utilizando y que estés conociendo, que es importante, por cierto, en otro aspecto. Si no tienes tu energía cultivada, lo otro no tiene sentido. Porque la única manera de entender cómo funciona el mundo energético es trabajando nuestra energía. Porque todo lo demás que existe, tu página web, tu trabajo, tu creación, tu empresa, tu jefe, tus empleados, si tienes empleados, todo es energía. Y hay que entender cómo manejar la energía para poder manejar la expansión. Otra cosa de la que sí quiero hablar también de los códigos dorados, que creo que es muy muy importante, es que la energía como concepto es dinero y es tiempo y es amor. Todo eso está... Si vemos la energía, podemos ver una subcategoría, que sí es amor, dinero, muy importante, el amor y dinero y la expansión así, ¿vale? Y el tiempo. Así que cuanto más cultivamos la energía, más vamos a entender cómo funciona el tiempo. Porque el tiempo no es lineal. El hombre ha creado el tiempo lineal. Nosotros y nosotras hemos creado el tiempo lineal, ¿por qué? Porque lo necesitamos para crear estructuras. El tiempo es circular, totalmente circular. Es infinito, no es finito el tiempo. Así que cuando cultivamos la energía, vamos a empezar a entender que siempre hay tiempo para todo. Y cuando hay más tiempo, hay más tiempo para amar y hay más tiempo para crear y más tiempo para generar recursos. Y otra cosa muy muy importante que quiero compartir en estos códigos dorados es que la palabra prosperidad es una manifestación del divino masculino. ¿Entender esto? Y la prosperidad se da en nuestras vidas cuando hay una sanación de la abundancia. La abundancia es un código del divino femenino. Es la diosa. Y la abundancia es la capacidad de amar y de recibir amor. Y después de esa capacidad de amar y de recibir amor, empezamos a expandir. Y como vivimos en un mundo multidimensional, hay que empezar a entender esto, multidimensional. En el momento en que tengo esa capacidad de dar y de recibir amor, eso va abriendo puertas. Tengo la capacidad de crear y que mis creaciones sean reconocidas. ¡Wow! Tengo la capacidad de generar recursos y los recursos que estoy generando los puedo utilizar para hacer crecer mi misión que al final es para servir. ¿Me entendéis? Eso es muy 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 importante. Así que en el momento aquí una sanación de la abundancia, que sí es un código dorado, porque es la diosa, no es el amor, hay una purificación del divino femenino en nuestras vidas a nivel individual y a nivel colectivo. Ya la prosperidad va a empezar a sostenerse por sí solo, recordando que todos y todas venimos de un útero, todos y todas venimos del divino femenino. Y después la prosperidad nace, no es un concepto mental, no existe un algoritmo para trabajar en la idea de acuario. Los algoritmos y las estructuras funcionan cuando tenemos esto muy muy claro, que estamos en el mundo energético, que estamos trabajando con energías muy muy sofisticadas, donde podemos sentirnos. Yo puedo sentiros a cada una de vosotras en este momento. O sea, y eso que no os veo a todas, pues no tengo mis gafas puestas, pero os puedo sentir perfectamente. Así, cuando empezamos, y hay más códigos dorados, hoy solamente queremos hablar de algunos de los códigos y Elena va a compartir una información súper bonita, muy relacionada con la comunidad y el aire del acuario, que me encanta. Cuando entendemos esto de la energía, lo demás es mágico, es mágico, es como entender de repente cómo funciona todo de una manera orgánica. Entender cómo funcionan los números, los mensajes, la intuición, la luna, el cielo, que aparte que uno de los códigos dorados es trabajar con las lunaciones, para la manifestación. ¿Verdad, ¿verdad, Liliana? Así que en esa nueva era tenemos que romper, que es lo último que voy a compartir para que Liliana pueda hablar y compartir y a lo mejor tener un espacio pequeño para las dos integrar. Hay que romper con lo que conocemos como la manera de trabajar, pensar, sentir, crear y generar recursos. La manera antigua es imposible. Y sí, a veces la echamos de menos, por supuesto. Hay momentos que digo, ¡qué fácil! Todo antes, ¿no? Ahora es diferente. Y la mayor inversión que podemos hacer cada una de nosotros y nosotros es cultivar la energía, hacer crecer la energía, poder sostener más energía, crecer nuestra expansión para poder entender cómo funciona este mundo energético. Porque a partir de ahora todo es energía. Y es que además, eso es muy importante, la era de acuario es la frecuencia de la abundancia, no la frecuencia de la carencia. La frecuencia de la carencia desaparece en la era de acuario, completamente. Y repito, espero que estemos en este momento aquí en la tierra para poder ver cómo la humanidad se despierta por la mañana para conectar con su ser y para conectar con lo que más ama, teniendo cada una de nosotras y nosotros las necesidades cubiertas que hemos elegido. Porque también podemos elegir los recursos que queremos perfectamente. Cuántos recursos necesitas, cuánto necesita tu creación, cuánto necesitas para crear una familia. Eso lo podemos pedir y crear. Aumenta tu energía y podrás sostener más. Así que voy a pasar ahora, he querido hablar de todo esto, es que es tanta información y me parece tan tan bonita. Voy a pasar a Lileina para que ella pueda hablaros un poquito de estos códigos dorados y después haremos una integración las dos, un poquito de todo lo que estamos compartiendo hoy y que es masivo. Te voy a poner aquí en la cámara, ¿vale Lileina? Vale, muchas gracias Ana. Muy bien, ahí está. Hola chicas, buenos días a todas. Que no me conozca yo, soy Lileina García. Estoy muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes. También así súper resumido, ¿de dónde vengo? He estado para la industria automotriz en toda la parte de inteligencia artificial. Actualmente todavía llevo incubadoras de negocio con Casa Blanca para México. Fue un proyecto que en su momento inició con Barack Obama y ha seguido para impulsar toda la parte de economía, de empoderamiento económico para la mujer en América Latina. Y esto me ha permitido experimentar, comprender, indagar, junto con mi pasión por el estudio de todas las ciencias angélicas, acerca de cómo se maneja la energía, qué pasa con la energía, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que qué energía puede haber en una empresa, en ciertos lugares, en ciertas estructuras. Y hasta que realmente estás dentro de ellas y ves el juego que existe detrás de los algoritmos, de la organización, sabes que todas, todas, todas las grandes mentes visionarias saben un poco de esto, aunque sea con otros nombres. Y es ahí donde surge este programa de Prosperidad Códigos Dorados. Voy a entrar así, lo más que se pueda, súper resumido, para que alcancemos a integrar, Ana y yo al final, mucho lo que queremos compartir. Nada más para que tengan una idea, los códigos dorados o la era dorada tienen mucho que ver con la calidad de frecuencia que nosotros podemos contener en el cuerpo, que es mucho de lo que habló Ana en un inicio, ¿no? No solamente es hablar de energía, todos sabemos que somos energía. E incluso creemos conocer cuál es el código dorado porque vemos el oro, ¿no? Vemos el oro y la plata y decimos, bueno, esto es color dorado, esto es color platino. Bueno, realmente el código dorado forma parte de los códigos invisibles, de los colores invisibles para la vista actual que nosotros tenemos. ¿Por qué? Debido a como tenemos decalcificada actualmente la pituitaria, porque apenas está alineando nuestro tercer ojo a esta nueva era. Realmente se dice que nosotros podemos conocer la magnitud de estos colores invisibles en este tipo de eras, ¿no? E incluso en la era pasada, en la era dorada, porque ya vivimos de una era dorada, no ha sido cíclico, no es la primera vez que vivimos una era dorada como humanidad, cuando en su momento se vio, se dice en algunos textos que realmente incluso se lograba caminar entre ángeles, ¿no? Y eso me gusta mucho. Claro que más allá de una visión humanoide de los ángeles, se lograban ver con toda su magnificencia de luz. El color oro es uno de los colores invisibles para realmente nuestra vista humana. Realmente se logra ver a través del corazón este nivel de código. Otra cosa que me fascina compartir de los códigos dorados es que los códigos dorados también tienen mucho que ver en su parte visible con lo que nosotros hoy podemos ver, por ejemplo, con el código de la abeja, ¿no? Este código de comunidad, de compartir. Entonces, ¿qué es la era dorada? ¿A dónde nos va a llevar la era dorada? Mucho, como mencionaba Ana al inicio, es no solamente a poder indagar otras formas de vivir, otras formas de conectarnos con el mundo, otras formas de manifestar, pero sobre todo otras formas de unificarnos. Cuando nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces no me llega tanta gente? ¿Por qué a veces ciertos proyectos no dan? Mucho tiene que ver con nuestra energía. Pero antes simplemente lo veíamos como una mala estructura de algo externo. La era dorada nos invita a conocer y reconocer que mucho de lo que se da en nuestra manifestación, si no es que todo lo que manifestamos, tiene realmente una sinergia, una impronta dentro de nosotros, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos se desdobla internamente, se desdobla en el mundo externo para poder manifestar. Y algo que me ha dejado todo este aprendizaje de este tiempo en incubadoras de emprendimiento, es ver eso. Realmente la mayoría de nosotros puede salir y manifestar un proyecto, salir y manifestar lo que nosotros queramos, pero mantenerlo con la cualidad energética de la cual nos llegó es un gran reto. Poder guardar esa semilla y que realmente encarne en la tierra con todo su potencial energético y que pueda nutrir al mundo es algo de lo que pocos nos saben. Y el programa que estamos nosotros formando y ofreciendo dentro de la escuela lleva consigo esta impronta, este regalo. No solamente el dar sostén para que esa semilla que quiere llegar y que quiere manifestarse a través de nosotros se manifieste, sino que también la podamos sostener, ¿no? Porque a veces nos hablan de cómo se sostiene la energía, cómo se sostiene un proyecto, cómo algo para que algo realmente se manifieste con toda su cualidad energética, con toda su impronta energética. Y algo que me fascina de lo que comentó Ana, que para mí es importante rescatar, es que actualmente todo es energía. Todo totalmente es energía. Y tal vez del lado de ustedes solamente escuchen por una parte, ¿no? El algoritmo de Facebook se actualizó. El algoritmo de Google se actualizó. Pero no leemos más. Solo aceptamos términos y condiciones de que algo nuevo va a cambiar. Y fíjense qué tan fuerte es esto. El botón rojo que nosotros vemos prender y apagarse dentro de nuestros celulares, no se prendía y se apagaba hace un tiempo al lado de la cámara. Tiene fácilmente un año y medio. Ese foquito que nosotros vemos que decimos, bueno, ahí sería el micrófono, ahí sería la cámara, ahí sería el Bluetooth. Ese foquito rojo tiene la cualidad de leer nuestros gestos. Y saber si nosotros estamos tristes, contentas, tiene la capacidad de leer lo que estamos hablando por palabras claves y por sonidos claves. Y cuando nosotros buscamos y decimos, ¡ay, esto es sincronía! Yo estaba pensando y hablando de la playa y me salió en un viaje en la playa. Eso se llama remarketing. Pero todo este tipo de cosas nosotros las vemos y las conocemos, pero tienen su impronta en toda la parte energética. Entonces es algo que a nosotros nos interesa llevar y bajar dentro de este programa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo puedo traer mi proyecto al mundo? ¿Cómo puedo hacer que eso se mantenga, se sostenga y logre y nutrir a las personas que tenga que nutrir a través de mi propio proyecto? Otra cosa que es importante para mí comentar con ustedes es la parte que comenté de la abeja. En esta nueva era que nosotros estamos iniciando, es súper importante el trabajo en comunidad, ¿no? Ya no solamente es esta parte de decir, bueno, yo tengo algo importante que hacer, ¿no? El yo separado del soy, sino realmente es tenemos algo importante que hacer. Que tú despiertes, que yo despierte, que tú manifiestes, que yo manifieste, es importante. No solamente para mí, para todo lo que me rodea. Y esto es algo súper importante de los nuevos códigos y de los códigos dorados. Mucho de lo que habla Ana, Ana lo dijo de una forma muy mística y que me gusta mucho. Y esto es un código de la madre. Pero cuando nosotros hablamos de códigos de la madre y códigos de la verdad, estamos hablando de que realmente hay una hermandad que nos une. Somos una nueva materia manifestada. Somos una nueva humanidad manifestándose y materializándose. Y para que se pueda manifestar en su totalidad, de un calibraje, se pueda dar de una nueva era, se necesita el despertar de muchas almas. Y esto lo escuchamos. Lo que no tenemos en cuenta es que este despertar se tiene que mantener. Se tiene que poder sostener. Y gran parte de ese sostén que se logra dar y se va a poder dar es a través de la abundancia y la prosperidad. Lo que Ana habla es súper importante. Venimos de una era en que todo se separaba. La mente estaba por un lado, el espíritu por otro, el corazón por otro lado, la materialización por otro lado, el dinero por otro lado. Pero éramos un todo separado. Y ahora no lo somos. Y tan nos damos cuenta que el dinero no se basa en lo mismo, que ahí está la moneda electrónica. ¿Cómo es posible que antes, para la generación de dinero, teníamos que tener ciertas cualidades de qué? De oro. Ningún otro material. Oro. Y ese es otro tema en el que no me meteré porque me emociono y me voy a ir ahí una hora. Pero no por nada el material con el que se basaba el dinero y la cantidad de emisión de billetes era el oro. No había podido hacer ningún otro material. Tenía que ser el oro. Y por otra parte, quien recuerda nada más como dato cultural, la moneda para América fue el cacao. Una de las medicinas sagradas que abre el corazón. Corazón, códigos dorados. Hay muchas alineaciones de cómo se manejaba la energía en los momentos en que las culturas realmente eran abundantes en toda su expresión. Ahora el Bitcoin no tiene ninguna base, más que un código. Un código que se puede replicar infinitamente. Por eso es que no todas las monedas están pudiendo quedar. Tiene que haber un código numérico detrás de la creación de una moneda infinitamente replicable para que se pueda sostener. Y entonces, ¿qué es un código dorado? Un código que infinitamente se puede sostener. Y vamos a regresar a esa energía en donde estamos integrados. Y cuando hablamos de mente-corazón, yo no hablo del cerebro. Hablo de la mente, del discernimiento, de poder conectar nuestra mente con la supraconciencia, en poder fusionar todas esas energías. La era dorada es una era de integración, una era de fusión. Los códigos dorados son códigos de integración, son códigos de fusión, son códigos de comunidad, son códigos de expansión. En el momento en que ya tenemos más tiempo, como menciona Ana, ¿qué es la vida? Es tiempo. No importa dónde estemos destinando nuestro tiempo. Lo que importa es que estemos ahí con todo el corazón. Un día nos platicábamos, Ana y yo, y decíamos, ¿por qué escuchamos tanto esta frase de, bueno, con que yo deje de trabajar a los 60, a los 45 ya, libertad financiera? Si el trabajo es lo que más te apasiona, ¿por qué tendríamos que dejar de trabajar? ¿Por qué no trabajar hasta el último día si en ello estamos dando nuestro servicio a la vida? Si ahí estamos nosotros puestas con todo el corazón. El trabajo no tendría que ser algo que nos pese. Tendría que ser algo que tendríamos que estar disfrutando todos y cada uno de nuestros días. Porque ahí está nuestro tiempo, nuestros dones y el servicio que venimos a entregar al mundo. Entonces, gran parte de lo que nosotros queremos ofrecer con este programa y su semilla central es sostener. ¿Qué es lo que hay detrás de esta energía? Sí, claro que vamos a trabajar con toda la parte del linaje familiar, el linaje que nos sostiene en tierra, creencias limitantes, lenguaje. Eso lo vamos a trabajar. Pero a grosso modo, todo va encaminado para llevarnos de regreso, de manera orgánica, de manera amorosa, a la manifestación de lo que realmente somos en el mundo. Porque todas y cada una de nosotras es un código dorado hasta que despiertan. Si nosotros no despertamos, no nos comprometemos, no hacemos un trabajo para que todo el tiempo esté bajando esa energía a través de nosotros, es como todo, nos conectamos y nos desconectamos de una energía. Entonces, trabajar con la era dorada, ya nada más para cerrar un poco este conversatorio, es algo muy importante. Nosotros venimos de eras en las que nos acostumbramos a trabajar en la oscuridad. Inclusive la mayoría de nosotras conocemos y dominamos el trabajo de sombra. Pero pasar a la luz, a veces es un trabajo mucho más fuerte de que poder entrar a la oscuridad. La era dorada es una invitación a decir, se puede vivir sin dolor, se puede vivir sin sufrimiento, se puede vivir sin carencia, ¿cuánta luz puedes sostener? Y para sostener luz, se requiere de un trabajo. El programa está hecho para eso, para sostener y ayudarnos a todas a poder ver cuánta luz podemos sostener en el mundo. Y esa luz no es nada más que nuestra propia alma. Entonces, eso es algo muy importante para nosotras, ¿no? Comprender que es un código que todas y cada uno de nosotros tenemos, pero a veces tenemos que tener la fuerza, las herramientas, el compromiso, el discernimiento para poder sostener tanta luz dentro de nosotras y que eso sea permanente, que no solamente sea un atismo de iluminación, sino que sea algo que se quede, ¿no? Algo que realmente pueda abismar a más. Porque seamos, si somos nosotras realistas, ¿qué nos inspira más? Una palabra o ver la vida de otras personas. La Era Dorada es una invitación a inspirar a través de nuestra propia vida a las demás personas. A ver que realmente se puede vivir con una libertad, pero en todas las cuestiones, no nada más económica, no solo mental, sino una libertad que realmente se atesora. ¿Y libertad de qué? Libertad de karma, libertad de patrones, libertad de carencia, que nos mantienen de una u otra manera creyendo que el dinero es para algunos cuantos. Esa es de la parte que nos apasiona de la Era Dorada, ¿no? Que todo esto se rompe para recordar que los códigos de abundancia y los códigos de prosperidad están en cada uno de nosotros porque venimos de la misma madre y todo lo que viene del mismo útero pues se queda en nuestra, se queda en nuestra energía. Simplemente es momento de recordarlo, de trabajarlo y de resonar con ello. Listo, mi Ana, Lina. Ay, muchas gracias, Lileina. Qué bonito, ha sido precioso todo lo que has dicho. Voy a decir una cosita y después, si quieres, yo te voy a hacer una pregunta y tú me haces una pregunta e integramos. ¿Te parece? Y así jugamos un poquito. Lileina ha dicho cosas muy, muy importantes y todavía las estoy integrando. Y una de las cosas que ha dicho, pero en otras palabras, lo de la intuición. La intuición forma una parte muy, muy importante en esto de la Era Dorada y de estos códigos dorados y de la prosperidad en esta Era Nueva. Si la intuición no está allí, no vamos a saber discernir. ¿Vale? Para poder discernir, si solamente discernimos sobre el sagrado, desde el masculino, hay un sí y un no. Esto sí, esto no. Pero cuando discernimos desde el sagrado femenino, valoramos los dos lados, respetamos los dos, intentamos buscar una unificación para entender hacia dónde tenemos que ir. Así que eso es algo muy, muy importante que dijiste en otras palabras, pero sé que era una cosita que estabas expresando. Y antes de hacer una pregunta a Lileina, claro que todavía hay códigos antiguos, lo que pasa es que los códigos antiguos están si los vemos. ¿Vale? Están. Pero sí, hay que dejar de enfocarnos en los códigos antiguos. Estamos muriendo como colectivo humano. Estamos muriendo. La humanidad como la conocemos está pasando por una muerte. Así que hay cosas que están saliendo que antes queríamos tener tapado. O sea, hay personas manifestando, líderes políticos manifestando comportamientos que antes era como aceptar eso o vivirlo, hubiésemos dicho, ¿pero qué es esto? Pero mira, lo estamos viviendo. Y como humanidad, estamos superando todo, todo, estoicamente. O sea, a mí me encanta el trabajo que estamos haciendo como humanidad. Y no solamente las personas que estamos metidas en este tema, otras personas. O sea, estamos viendo unos comportamientos totalmente reptilianos. Están allí. Se están expulsando en este momento. Pero a nivel energético, ya estamos en la nueva era. No estamos en la era antigua. Estamos, ya a partir de la luna nueva en Libra, ya es el parto total de lo nuevo. Y es importante hacer un cambio en nuestra psique. Una cosita solamente que quiero comentar es, Lileina ha creado un programa espectacular que es la Prosperidad Sagrada de los Códigos Dorados, donde aprenderemos diferentes maneras de manifestar, de crear, de sanar. Yo también formaré parte del programa compartiendo meditaciones y charlas, pero ella es la que dirige el programa. Lo quiero decir aquí porque yo le voy a hacer una pregunta a Lileina. Y así, y después, si quieres, me puedes hacer una pregunta a mí también. Y creo que esta pregunta es muy importante para todas. Si para, a la hora de crear y de manifestar un proyecto, o Lileina, o un proyecto puede ser cualquier cosa que queremos manifestar, ¿sientes cómo ves el equilibrio entre traer cosas sagradas del mundo antiguo e integrarlas en este mundo nuevo desde otra visión? Te hago la pregunta, no sé si me has entendido. ¿Sí? Sí, creo haberte entendido y si no me puedes corregir. Yo creo que eso es súper importante y tiene que ver con el discernimiento. Voy a poner un ejemplo como maestro. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la luz dorada que porta el arcángel Confiel, el arcángel Confiel tiene un post-portador de la luz dorada y entre sus códigos, que fue algo de lo que yo comentaba al principio, está la sabiduría y el discernimiento. Hay que tener la claridad de qué información estamos tomando para unificar. El discernimiento siempre unifica, no separa. Eso es algo muy importante y es parte de lo que Ana también habló al inicio del conversatorio. La era de Pisces y la era de Acuario no es decir, ah, bueno, ya corto de tajo porque la era de Pisces no tuvo nada bueno y empiezo nuevamente. No. Gran parte del discernimiento es poder integrar, poder decir qué tomo de todo lo pasado, de todas las experiencias para poder nutrir un nuevo presente porque eso va a asegurar que el futuro sea más próspero. El discernimiento y la unificación siempre van juntos y en el caso de la prosperidad es algo muy importante. Nosotros realmente, y es parte del regalo que nosotros tenemos, muchas gracias por la pregunta, Ana, para conectar, es parte del regalo que nosotros tenemos justo a las personas que están participando, un libro pequeñito que hicimos Ana y yo con actividad y que conlleva mucho a eso, ¿no? Es bien importante para nosotros para poder entrar a una nueva era, para poder forjar una nueva integración de nosotras mismas, de nosotros mismos. Confío que algún hombre escuche este, este, este video. Es importante integrar, es muy importante ver qué podemos tomar de todo lo pasado, no solamente de nuestra historia personal, sino también de la historia colectiva. Siempre el pasado asegura que un presente realmente esté libre de trampas y autosabotaje. Espero haber contestado mi Ana Divina. Sí, Lilina, lo has contestado y además es muy bonito porque uno de los trabajos precisamente que yo estoy haciendo es amando, a mí, yo amo la idea de Piscis, porque en luz Piscis es el misticismo, es el Cristo, es el querer disolverse en el todo y olvidarse de la propia existencia, ¿no? Así que es importante coger estas cualidades de Piscis y traerlas a Acuario porque como dijo Lilina, no podemos cortar con la antigua era y pensar, bueno, todo es diferente ahora, no, estamos unificándonos y construyendo puentes desde una era a otra, de un, incluso esta pequeña, las pequeñas muertes que tenemos, ¿no? morimos en un ciclo de la luna pero eso se engancha con el renacimiento y traemos toda la sabiduría de la etapa anterior. Así que eso es muy, muy importante y el discernimiento es la unificación realmente. Qué bonito, Lilina, muchas gracias. No sé si quieres hacer una pregunta, Lilina, o... Sí, quiero hacerte una pregunta porque creo que va a ayudar mucho a esto porque como estamos repitiendo mucho que son códigos de la madre, que son códigos de la madre, ¿cómo se integra, Ana, dentro de los códigos dobrados desde tu perspectiva la energía sagrada femenina y la energía sagrada masculina? Vale, ese es un tema, gracias Lilina, que estamos escuchando muchísimo desde hace años, ¿no? La integración del femenino y lo masculino que forma parte de este nuevo parto de la humanidad, de tener estas dos energías muy integradas y comulgando conjuntamente donde entendemos que las emanaciones del femenino como la compasión, la intuición, el amor, el perdón, la creación, no son cualidades débiles porque en la era de Piscis en Sombra eran cualidades débiles y esa misma debilidad ha hecho que la humanidad haya agachado la cabeza y vivir en su misión, eso es muy fuerte, ¿no? Porque realmente el femenino, el ser es el interno, independientemente si somos hombres o mujeres, es el interno, es el mundo interno y si el mundo interno tira la toalla, el mundo externo es nada, no es nada, o sea, es imposible. Así que dentro de esta prosperidad y lo que traes tú en los códigos dorados, Elena, cuando el femenino está reluciente, cuando el femenino está sanado, cuando volvernos, y además esto lo decía mucho Yeshua, Yeshua decía, espera voy a apagar los micrófonos, un momentito, que realmente para volver a nacer había que morir y volver al útero de la madre de Elena, es lo que había que hacer y después volver a renacer desde el útero de la madre divina. Así que en el momento en que hay esa sanación de la abundancia, empezamos a entender la prosperidad. Ahora, yo no entiendo, con esto no pretendo decir que no es trabajo. Cuando trabajamos con el masculino, hay que trabajar. El masculino es Saturno, es Capricornio, implica ensuciarse las manos, pero lo hacemos desde otro lugar, no lo hacemos desde el tener que, no lo hacemos desde la autoridad, desde la agresividad, lo hacemos desde otra energía, desde una energía que está sostenida por una intención sagrada y eso es el femenino. Así que si queremos trabajar esta prosperidad, la prosperidad significa que tú puedes sostener tus creaciones al fin y al cabo. Eso es, la prosperidad. El poder sostener todo, mi vida, mis emociones, mi salud, mi cuerpo, mi tiempo, mi dinero, mi casa, eso es prosperidad. En el momento en que no estamos sosteniendo algo y nos pasa, solamente hay que mirar el frigorífico o mirar si la casa está limpia. En el momento en que no estamos sosteniendo algo, ahí está fallando la prosperidad. Con lo cual, ahí no está el divino masculino presente, hay que volver al femenino y trabajar otra vez el autoamor, el reflexionar, el entrar dentro porque la solución no está afuera. Así que en esta nueva era de códigos que seguro que es todo lo que vas a traer tú también, Lileina, en tu curso, es muy importante hacer un equilibrio de lo que está dentro y lo que está afuera. Siempre estamos buscando fuera y lo que dijo Lileina, mi negocio no funciona, mi empresa no funciona, no me ascienden en mi puesto de trabajo y buscamos un motivo externo y no es externo nunca, es interno. Lo que pasa es que ese interno se está reflejando y es lo que estás sintiendo. Las personas lo están sintiendo, tu propia creación lo estás sintiendo, esas dudas que podamos tener lo estás sintiendo tu creación, con lo cual, si tú no puedes sostener la confianza en ti misma, no puedes sostener tu creación, es imposible. Así que esa sagrada unión es importantísima. Espero haberte contestado, Lileina. Siempre. Creo que esto que dice Ana es súper importante, nada más para delimitarlo. Parte de la que se cree el programa, para nosotros es muy importante eso, ¿no? Porque muchas veces todo es una cuestión de amor y no lo comprendemos. Pero si nosotros estamos cansadas, si ya nos hemos llevado al límite y estamos trayendo cosas y de repente decimos, ¿por qué no me llega gente a un curso? ¿Cómo te va a llegar gente si sostener a esa gente va a conllegar que tú te enfermes más, ¿saben? Todo es una cuestión de amor. El universo no te va a dar algo que va a lastimarte, que va a bajar tu energía, que va a crear una repercusión. Lo primero que hace es la primera ley del universo es amar, es amarte, es resguardarte, es cuidarnos, ¿no? Entonces el programa está fundamentado en todo esto, más allá que una incubadora de, bueno, hoy vamos a ver finanzas, mañana marketing, mañana esto y sal, ¿no? Porque incluso no hay nada más parecido a dar a luz un proyecto y lo hemos platicado muchísimo, no es nada mismo para ir un hijo físico que un hijo energético, un proyecto, requiere un proceso, requiere que tú estés bien, no es cuestión de que, bueno, me embarazo y en dos meses necesito tenerlo, o sea, ya con todo y de preferencia que hable porque yo necesito regresar a trabajar, ¿no? Un bebé conlleva su tiempo, tu cuerpo tiene que poderlo sostener, la vida tiene que poderse guiar de tal manera en que ambos se puedan nutrir, lo vemos durante la preparación de un embarazo, ¿no? Hasta que el bebé se pare y todo lo que conlleva que pueda nacer ese bebé. Lo mismo es un proyecto y el programa está hecho de manera tal que nos ayude que nos ayude a comprender todo esto, a ir limpiando, a ir purificando y a ir entrando poco a poco a esa sinergia orgánica de poder manifestar todo lo que tengamos que manifestar y poder limpiar lo que no necesita ser manifestado a nosotros porque eso es también algo de lo que pocas veces nos hablan. A lo mucho es lo que se llega a hablar de un aborto físico, pero nadie habla de cómo sanar los abortos energéticos, ¿no? ¿Qué pasa con todas esas energías que no parimos, que no dieron? ¿Cómo las quito de mi campo para que no sean miedos que me estén acompañando porque no se dieron? Todo lo que pasa en nuestro cuerpo deja una impronta energética. Somos cuerpos unificados, no estamos separados. O sea, el programa por eso es que no es de tres, seis, nueve meses. Es un programa que vamos trabajando paulatinamente, sincrónicamente, en espiral, de acuerdo a lo que se esté moviendo, de acuerdo a las lunas, de acuerdo a la rueda de la tierra, nos alineamos a todos los tiempos, la misma sinergia que la Escuela de Misterios que se lleva, tal cual la misma sinergia se lleva dentro del programa, de manera tal en que realmente podamos ser mujeres que paren una y otra vez, de manera sana, hijos energéticos sanos, que den raíces sanas al mundo, ¿no? Porque muchos de estos proyectos van a alimentar a otros. Y no solamente hablamos de la parte económica, van a nutrir a otros de más, de energía, de inspiración, de muchas otras cosas. Entonces, pues nos emocionan profundamente y yo te agradezco muchísimo, Ana, el paso a este bebé que quieren hacer con mucho amor. Ay, gracias a ti, preciosa Lileina. Un momento. Pues a mí me fascina que esté Lileina desde la escuela haciendo y dirigiendo este programa porque ella lo sabe explicar todo desde una manera muy clara, yo soy muy, yo lo explicaría todo desde lo místico, que también lo voy a estar explicando y compartiendo cosas, mi manera de hacer las cosas también, en algunos casos de cómo las he hecho yo, porque todo lo que he hecho yo es a base de la intuición, a mí nadie me enseñó a hacer nada, a crear nada, a trabajar online y a crear las escuelas, así que yo también estaré compartiendo un poquito mi propia experiencia personal y de cómo yo he utilizado la intuición misma para ir viendo exactamente y escuchando al fin y al cabo porque es escuchar el llamado del alma, no para poder servir al mundo que es lo que hemos venido a hacer. Unas cositas antes de terminar esta charla que eran muchas cosas las que queríamos compartir en poco tiempo. Liliana inicia este programa ahora en el mes de octubre, las personas que estáis interesadas y yo sé que somos muchas como para contestar todas las preguntas, así que si queréis hacer preguntas, nos podéis hacer preguntas a través de mail, ¿verdad, Liliana? ¿te parece? ¿Cuál es tu email? Espera, dilo en voz alta. No te preocupes, es garcia.lileina.gmail.com pero también lo escribo acá en el chat. Bien, y también a través de mi mail que es info.anautero.net y de todas maneras yo tengo la visión de a lo mejor crear también en un grupo de Facebook, ¿verdad? Abierto, bueno, cerrado, pero abierto, ¿no? Donde podemos compartir algunas cositas también y es un programa estoy súper ilusionada porque siento que esto es una información que todas tenemos que tener y todas necesitamos para crear el proyecto que queremos crear para manifestarlo, para sostener lo que ya está creído, creado y a lo mejor si lo que ya estamos súper contentas con lo que hemos manifestado expandirlo, de cómo podemos expandir, ¿no? Para compartir nuestro servicio con más personas. Solamente escribir en el chat quién quiere expandir, expandirse, no voy a decir qué, quién quiere expandirse, ponerme un sí allí. Yo, dice Bea, Claudia, todas, yo, 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 ¿verdad? Increíble. ¿Quién no? Dice Nelly. Totalmente. ¿Quién quiere más tiempo para estar con su familia? ¿Quién quiere más tiempo para educar a nuestros hijos? ¿Quién quiere más tiempo para meditar, para cocinar, cosas más sanas? Yo, yo, yo. Y para ello necesitamos los recursos, los recursos son sagrados, es para esto, es para poder vivir la vida que elegimos según lo que marcamos, pero desde el amor, desde la nutrición, desde la salud, necesitamos cuidar nuestros cuerpos para poder ofrecer todo lo que hemos venido a ofrecer al mundo. Sería maravilloso totalmente, Sara. así que vamos a cerrar ahora porque es que si no yo tengo la tendencia de hablar durante horas, ¿vale? Y recordar que cualquier pregunta que tengáis referente al programa o referente a las cosas que hemos dicho, podemos, es importante crear una comunidad, es importante, a mí me gustaría que crear este grupo de Facebook donde todas pudiésemos compartir lo que hacemos, lo que estamos trabajando, lo que venimos a servir para irnos conociendo y empezar a crear esa comunidad donde podemos ayudarnos, ¿no? A decir, ah, mira, pues tú haces esto y yo necesito esto. Pues me encanta porque eso es abundancia, eso es prosperidad, eso es comunidad, eso es era de acuario. Carolina dice, gracias, necesitaba escuchar todo para reafirmar, espera un momentito. Qué bonito, Carolina, muchas gracias. Gracias a ti, Kiara, a todas, Monserrat, gracias, gracias a Coral, un hombre de mi tía, me encanta, a Bárbara, a Bea, a Laura, Eugenia, a todas. Y bueno, solamente vamos a cerrar los ojos, no he abierto el espacio porque me parecía que no era el momento, no es una ceremonia, sino es una pequeña charla y solamente vamos a cerrar los ojos un momentito para agradecer este momento. agradecer este encuentro y agradecer esta primera semilla que plantamos todas nosotras en estos códigos dorados que ya se están manifestando aquí en la tierra en este momento, con todas las energías sagradas entrando para apoyarnos en la manifestación de estos códigos. y damos las gracias a todo lo que se ha hecho posible para que estudiáramos juntas y juntos en este momento. damos las gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, por todo lo que venimos a compartir y por ser vehículos del Espíritu de la Madre y del Padre. Amén. Muchísimas, muchísimas gracias, 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 gracias a todas por estar y recordar que también tenemos los e-mails de todas las inscritas para mandaros un regalo, ¿verdad, Lileina? ¿Puedes hablar si quieres, Lileina? ¿Puedes decir adiós con tu preciosa voz? Este regalo que nosotros les compartimos fue creado con mucho amor, es un ejercicio de verdad bien potente, después viene el complemento de por qué es cada cosa, no les aconsejo que lo hagan, háganlo, es un ejercicio ritual de mucha integración, nos ayuda a comprender más cosas de las que nosotros nos imaginamos y a veces simplemente hay que mover para recibir, no siempre hay que hacer como tanto movimiento, entonces va a ser regalo de nuestra parte con mucho amor y sobre todo con mucha conexión de sembrar esta semilla de la abeja, de unificarnos en comunidad, ¿no? Puedes empoderando a otras mujeres desde el amor más puro, de que si mi hermana logra hacer lo que viene a ser, yo también. Entonces va con mucho amor y muchas gracias mi Ana Divina por este amor. Gracias a ti preciosa hermana Magdala y gracias a todas, estoy leyendo todos estos mensajes tan bonitos, ahava, 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 nos amo y nos suena a Dios, el regalo lo mandamos por email, tenemos todos los emails, ¿vale? Así que esto nos suena a Dios porque estamos todas conectadas y vamos a invitaros a formar parte de este grupo de Facebook también, nos amo, ahava, bendiciones a todas, gracias, gracias. Gracias. Gracias.